Lo que decimos todos los que trabajamos a nivel de comunicación verbal y no verbal, lo decimos siempre, los silencios comunican, todo comunica, incluso el silencio. Por tanto, el hecho de que Pedro Sánchez haya querido mantener el silencio y no haya, se haya querido negar a testificar, habla de Pedro Sánchez y posiciona a Pedro Sánchez en una determinada condición. Y esa condición es justo que sea conocida. Hay novedades sobre el caso de Begoña Gómez barra Pedro Sánchez, porque ayer el juez peinado dictó una providencia en la que tenemos dos cuestiones importantes. Una, da autorización para entregar todo el material del vídeo de la no declaración, de la no testifical de Pedro Sánchez a las partes, lo cual esto puede hacernos creer que alguna de ellas en algún momento puede filtrarla y que por tanto tendremos acceso a ello. Me parece estupendo que podamos todos fiscalizar la actividad de un presidente, incluso en un acto judicial. Este tipo de actos judiciales deberían ser públicos, deberían ser abiertos a todo el mundo desde mi punto de vista y que todos podamos acceder en directo a observarlos. Creo que el caso de Clinton con Monica Lewinsky fue un juicio que se realizó de manera pública, si no recuerdo mal, o partes de él, creo recordar. Pero en fin, tenemos otra cuestión, que es la más interesante, y es que en esa providencia el juez nos prepara textualmente a la posibilidad de que Pedro Sánchez sea imputado próximamente, se ha imputado próximamente, eso sí, porque habla de un silencio que, si bien es silencio, puede contribuir a ser interpretado de acuerdo con la información de la que ya se dispone como para llegar a ciertas conclusiones. ¿Y cuáles van a ser esas conclusiones? Que no sean una imputación del presidente. Así que quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar los dos aspectos, y además al final te diré si una posible imputación de Pedro Sánchez podría contribuir o no a su dimisión. ¿Tú qué opinas? Yo tengo mi personal punto de vista, pero te lo desvelaré al final del vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Mira, la verdad que me gustaría disponer del texto completo de la providencia y poder hacer un análisis de texto como Dios manda, como se suele decir, ¿no? Pero no la tengo. Lo único que tengo es, lo más completo que he encontrado, es la nota de prensa DF, que la vamos a leer, que extrae una parte concreta de la providencia y vamos a extraer conclusiones. Bien, aquí tenemos la noticia. El juez Penado dice que se pueden sacar conclusiones del silencio de Pedro Sánchez. El juez Juan Carlos Penado, que investiga a Begoña Gómez, esposa de presidente, bueno, todo esto ya lo sabemos, tal. En una providencia fechada este jueves, a la que ha tenido acceso F, el titular del juzgado de instrucción número 41, ordena trasladar copia a las partes de las grabaciones del 30 de julio en la Moncloa, a lo que se oponía la fiscalía porque entiende que da lugar a la formación de inferencias. A ver, hay una cuestión aquí importante. Primero, la fiscalía que actúa como prácticamente defensa. Eso es ya, eso es paradójico, ¿no? Un teatro de los horrores, ¿no? Pero luego, ¿qué más da? Que sean inferencias o no. Aquí hay una cuestión. Que el juez, además, ha unificado las partes, las acusaciones particulares, ¿no? Y quizás hay algo de bueno en que las acusaciones particulares estén unificadas, ¿no? ¿Y cuál es? El hecho de que esto, de alguna manera, obliga al juez a que todos aquellos que no pudieron entrar a la Moncloa para observar qué es lo que ocurría, puedan tener una información. Claro, oye, ya que no tuve acceso a Héctor, abogado contra la demagogia, ya que no tuvo acceso a la Moncloa porque no le dejaron, al menos, como mínimo, que disponga de las grabaciones, ¿no? Entonces, bueno, ese es un efecto colateral, entiendo yo, del proceder jurídico para paliar el hecho de que se ha impedido a todas las partes participar de esa testifical. Y, como compensación, entiendo yo que es justo que dispongan de esa información. Ya que esto puede dar lugar a inferencia, oye, mira, entonces no haber unificado las partes de la acusación. Y, sobre todo, ¿por qué los ciudadanos no pueden disponer de esa información? ¿Por qué la Fiscalía debe asumir la responsabilidad de considerar qué es útil, qué no es útil para el ciudadano? Pues, en fin, al final todo puede ser noticia, de todo se puede extraer. De hecho, yo creo que se opone porque se sabe que puede extraer, sí, inferencias, pero que son inferencias que pueden ser válidas. Son inferencias que pueden ser hipótesis que después habría que contrastar. Aunque esta frase, tal como está redactada porque entiende que puede dar lugar a la formación de inferencias, entiendo yo que la está atribuyendo el periodista al juez Juan Carlos Peinado. Es decir, voy a distribuir las grabaciones porque de las grabaciones se pueden extraer inferencias que pueden convertirse en hipótesis, que pueden ayudar a la parte acusadora a formular preguntas. Entiendo yo que sea esto, ¿no? Es que aquí se podría interpretar como que la Fiscalía dice que no hay que distribuirla porque pueden dar lugar a inferencias y las inferencias son como conjeturas que son inútiles para el proceso, para el procedimiento, o que sea el mismo juez Peinado que dice que esto puede dar lugar a inferencias y las inferencias son buenas porque permiten formular hipótesis que después tendrán que contrastar las partes acusadoras. Es un poquito ambigua esta frase, pero seguimos leyendo. Dice el juez Peinado que el silencio de Pedro Sánchez es legítimo porque, como es bien sabido, permite, esta es frase del juez textual cuando está entre comillas, muy interesante, vamos a leerla bien, como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias, ves que es el juez que lo dice, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo. Es decir, yo dispongo de una información y además veo el silencio del presidente y ato esa información con ese silencio y extraigo, hago conjeturas y realizo inferencias, por tanto, deducciones o intuiciones, la inferencia, el procedimiento mental de inferencia te puede llevar a deducciones, es decir, de lo general a un dato particular, una conclusión concreta, o intuiciones, es decir, de datos particulares, de datos detallados, llegan a conclusiones más amplias, ¿no? Vale, pues puede dar lugar a una de las dos cosas, ¿no? Y luego sigue diciendo, de posibles indicios, bien en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal. Es decir, disponemos de todos los datos objetivos, disponemos del silencio y ya a partir de ahí podemos, uno, formular hipótesis que sean inculpatorias o hipótesis que sean excluyentes de la responsabilidad penal y, por tanto, que liberemos al investigado, o a algún investigado, dice, de la acusación, ¿no? De la imputación. Yo creo que entre líneas, aquí el juez Pinado lo que está haciendo es prepararnos a la eventualidad de que a Pedro Sánchez se le impute. ¿Por qué? Porque hay una serie de datos. Él es testigo, tiene que declarar como testigo. No declara como testigo, por tanto, no colabora. Lo hace amparándose en un supuesto derecho que, sin embargo, el juez le había negado por toda una serie de argumentaciones que dio en su momento y tenemos vídeos al respecto, no voy aquí a, digamos, repetirlas, ¿no? Y, por tanto, siendo testigo, no haber testificado, habiéndose negado en testificar y disponiendo de unos datos objetivos, puede ser que al juez no le quede otra opción para obtener información que imputarle, que investigarle. Oye, mira, como no me ha podido dar esa información como testigo, yo necesito esa información, pues mira, te voy a investigar, a ver si, como en calidad de investigado, entonces me vas a desdar de esa información para que yo pueda cruzar datos, ¿no? Puede ser que sea eso, ¿no? Viene el sentido inculpatorio hacia algún investigado. Inculpatorio hacia algún investigado. Pedro Sánchez todavía no está siendo investigado. O, por el contrario, el sentido excluyente de su responsabilidad penal. Sobre los investigados. No está hablando de los que no son investigados, como Pedro Sánchez. Pero, de alguna manera, creo que nos lo está dejando entre líneas, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Escríbeme en los comentarios eventualmente. Y vamos a ir al tema de las grabaciones. La grabación de la testifical de Sánchez. El pasado día 3, la Fiscalía pidió al juez que no se entregara a las partes la grabación de la testifical del presidente del gobierno de la Moncloa porque carecería de utilidad material procesal. Si bien el juez asegura que lo solicitó sin dar precepto legal alguno ni concretar los motivos que puedan hacer presumir tal improcedencia. Peñado explica que el testigo se acogió a la dispensa que le ofrece el artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal por ser su, digamos, familiar, ¿no? De su familiar de la imputada, ¿no? De la investigada. De tal manera que no realizó manifestación alguna respecto de las posibilidades, de las posibles preguntas que se le hubieran podido realizar. Dichas preguntas, si no se considerarán impertinente por este instructor, habría de haber contestado bajo juramento y por tanto decir la verdad. Fíjate lo que dice aquí. Si no se consideraran impertinente por este instructor, habría de haber contestado bajo juramento y por tanto decir la verdad. Y puesto que ni se consideran impertinente. Ni ha contestado ni, por tanto, ha podido decir la verdad. La única manera que puedo tener para que conteste a lo mejor es imputándole. Volvemos a este aspecto, ¿no? Ante la petición de la Fiscalía señala que lo cierto, y estas también son frases del juez penado, lo cierto es que las partes tienen derecho a disponer de copia de todos los documentos que se contienen en la dirigencia previa, incluido los contenidos en los soportes digitales en los que se documenten, en su caso, la dirigencia de instrucción llevarás a cabo. Y eso viene a ser un poquito lo que estaba comentando antes. Hay que considerar que las partes no estuvieron todas en esa testifical, porque al haber unificado el juez la acusación, algunos quedaron fuera. Esto dice, no, mira, han quedado fuera, pero al menos tienen derecho a tener acceso a esa información. Que luego esto se filtre. Bueno, eso habría que estudiarlo, por qué se filtran tanto las cosas. Pero yo creo que aquí no deberíamos estar pensando en si se filtra o no se filtra. Esto debería ser público para todos, ¿no? Y lo justifica ante, y estas son nuevamente palabras del juez, la interpretación procesal que se pueda realizar a la conducta que, por cualquiera de los intervinientes, pongan de manifiesto bien por lo que contesten o bien por su silencio. Es decir, que para el juez peinado, no sólo habla la respuesta que una persona, un testigo, da a unas preguntas, sino que también es información y habla el silencio. Lo que decimos todos los que trabajamos a nivel de comunicación verbal y no verbal, lo decimos siempre, los silencios comunican, todo comunica, incluso el silencio. Por tanto, el hecho de que Pedro Sánchez haya querido mantener el silencio y no haya, se haya querido negar a testificar, habla de Pedro Sánchez y posiciona a Pedro Sánchez en una determinada condición. Y esa condición es justo que sea conocida tal como se ha ido gestando en ese momento por parte de las partes, ¿no? Por tanto, aquí el juez peinado está diciendo que el silencio de Pedro Sánchez habla. ¿Y si habla, de qué habla? ¿Y para qué habla? ¿Y a qué va a llevar todo esto? Pues básicamente, desde mi punto de vista, va a llevar al hecho de que Pedro Sánchez va a ser imputado. Si el juez peinado está diciendo que ese silencio de Pedro Sánchez es valioso para la causa, ¿para qué puede ser valioso? ¿Para exculpar a la mujer? Es decir, no digo nada y entonces culpo a la mujer. ¿Cómo puedes culpar a la mujer sin dar ninguna justificación, sin dar ninguna explicación, sin dar ningún argumento que refute la tesis? Porque el juez tiene una hipótesis por la que está investigando a Begoña Gómez. Y si la respuesta a la pregunta de esa hipótesis es el silencio, o ni siquiera se le permite hacer esa pregunta, ¿qué material se le va a dar al juez para refutar esa hipótesis? Más bien, ese silencio lo que va a hacer es confirmar esa hipótesis. Es decir, que Pedro Sánchez con su silencio se ha puesto en un callejón sin salida, en el que básicamente va a producir que Begoña Gómez pase de investigada a procesada y posiblemente va a implicar que Pedro Sánchez sea también investigado. Es curioso. El silencio habla, pero claro, cuando una persona está siendo investigada, ¿habla a favor de qué? ¿A favor de exculparle? ¿Cómo se puede exculpar a una persona sin que esa persona pueda decir nada? Manteniendo a esa persona en silencio. Si se mantiene en silencio, básicamente se ratifica la tesis por la que esa persona ha sido llamada a testificar. No se va a refutar esa tesis. Por lo tanto, blanco en botella desde mi punto de vista. Ahora vamos a la conclusión de este vídeo. Y es, una vez que Pedro Sánchez hagamos la hipótesis de que haya sido investigado o imputado, ¿crees que va a dimitir? Considerando, esta es mi conclusión personal. Muchos esperan que sí. Muchos se creen que la línea roja, para que Pedro Sánchez siga en el gobierno o no, sea la imputación. Pero es que llevamos años, años, pasándonos líneas rojas. La línea roja tenía que ser el encierro inconstitucional e ilegal al que nos obligó. Bueno, podríamos decirlo incluso antes. Podría haber sido la línea roja la tesis doctoral, ¿no? Que supuestamente estaba plagiada, según algunos. Y no lo fue. No lo fue, me refiero a la línea roja. No sé, lo de la tesis lo desconozco. El encierro, la amnistía, los indultos a los independentistas. ¿Cuántas líneas rojas ya llevamos asumiendo que tendrían que haber sido elemento por el que Pedro Sánchez hubiese tenido que dar dimisión y que no se consumó como dimisión? No dio lugar a esa dimisión. ¿Y qué nos va a hacer pensar? Que la próxima línea roja, que sea la imputación, sea realmente aquella que le haga caer. Yo creo que no. Yo creo que no, salvo que haya algunos partidos dentro de lo que es su red clientelar que decidan darle la espalda. Que es difícil porque todos viven muy bien del reparto que hace Pedro Sánchez de su poder, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que no. Y además, viendo un poquito como las estrategias de Pedro Sánchez son la misma que está aplicando Maduro en Venezuela, que ha ido progresivamente aplicando. Y viendo como el pueblo de Venezuela se la ha ido tragando, tragando, tragando. Asumiendo líneas rojas, líneas rojas, líneas rojas. Y eso no ha cambiado. Incluso ahora, comiéndose un fraude electoral, sin salir a la calle y sacar a Maduro de Miraflores, con la fuerza incluso. ¿Qué nos hace pensar que aquí en España, una persona que tiene básicamente la misma característica y utiliza las mismas estrategias que utiliza Nicolás Maduro, que nos va a hacer pensar que dimitiría bajo una supuesta imputación, bajo una supuesta investigación? Creo que es andarse con excesivo optimismo. Y ahí es donde yo me tomo distancia, quizás, de la posición de Aitor Guisasola, que dice que Pedro Sánchez va a caer antes de Navidad por la imputación. Yo creo que sí, antes de Navidad va a ser imputado, pero que no va a caer. No va a caer. Ese es mi punto de vista. Y que, bueno, ojalá me equivoque y ojalá Aitor tenga mayor consideración al respecto, porque creo que, bueno, la situación en la que hemos llegado no es buena para el país, no es buena para el bien de todos los españoles y habría que darle un giro, habría que buscar una regeneración real a nivel político, no democrático, sino a nivel político. Es decir, que la calaña que ha tomado los distintos partidos políticos ya se vaya y que estemos ante otra forma de hacer política. Quién sabe, ojalá llegue ese momento y que sea pronto. Pero de momento no tengo material, no tengo evidencia como para plantear que esto pueda ocurrir. Es más, tengo evidencia con todas esas líneas rojas que se han pasado como para decir que, en fin, avanzar el hipótesis de que más bien nos queda Pedro Sánchez para rato. Pero bueno, espero que me indiques tú cuál es tu punto de vista. Primero, ¿crees que con esta providencia el juez peinado nos está avanzando información acerca de una inminente imputación de Pedro Sánchez? Primero. Y segundo, ¿crees que Pedro Sánchez dimitiría en el supuesto de acabar siendo imputado? ¿Crees que en caso de no dimitir alguien le haría caer, haría caer el gobierno? Estas son las mis tres preguntas. Espero tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos.